En un vídeo anterior vimos cómo fertilizar un cultivo de maíz, cuando éste se encuentra en inicio de llenado de granos. El día de hoy vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer de forma orgánica. Así que, te voy a explicar rápidamente cómo se fertiliza en orgánicos y al final. Luego de que te hayas suscrito al canal, te dejaré un paso a paso de cómo elaborar un fertilizante orgánico muy potente. Es importante saber que existen varias formas de fertilización, todas funcionan muy bien, ya dependerá de ti, usarla que mejor te convenga. 1. Abono orgánico. Beneficios. Mejora la estructura del suelo, aumenta la retención de agua y nutrientes, proporciona nutrientes orgánicos gradualmente. Dosis. Aplica 5 a 10 centímetros de abono alrededor de las plantas. Elaboración en casa. Puedes elaborar compost con restos de cocina, hojas secas y estiércol de animales. Combinados y descompuestos, formarán un abono rico en nutrientes. Fertilizante orgánico completo. Beneficios. Proporciona nutrientes esenciales, NPK, para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Dosis. Sigue las instrucciones del producto, generalmente 30 a 50 gramos por planta. Elaboración en casa. Puedes elaborar un fertilizante líquido orgánico mezclando estiércol de animales con agua y dejándolo reposar durante unas semanas antes de aplicarlo. 3. Micronutrientes. Beneficios. Evita deficiencias de micronutrientes como zinc, manganeso y hierro. Elaboración en casa. Puedes hacer un extracto de hierbas ricas en micronutrientes dejando macerar plantas como ortiga o consuelda en agua. 4. Extracto de algas. Beneficios. Estimula el crecimiento de las plantas y aumenta su resistencia al estrés. Elaboración en casa. Puedes hacer un extracto de algas recolectando algas frescas, triturándolas y dejándolas reposar en agua durante varios días. 5. Estiércol de lombriz. Beneficios. Aporta materia orgánica y microorganismos beneficiosos al suelo. Dosis. Aplica una capa fina alrededor de las plantas. Elaboración en casa. Criar lombrices rojas californianas en un compostero casero es una excelente manera de obtener estiércol de lombriz. 6. Riego. Beneficios. Evita el estrés hídrico, permitiendo una absorción óptima de nutrientes. Dosis. Riega según las necesidades de las plantas, manteniendo el suelo húmedo pero no saturado. 7. Monitoreo. Beneficios. Detecta y corrige problemas de manera oportuna para un crecimiento saludable. Dosis. Realiza un monitoreo constante y ajusta tu plan según sea necesario. 8. Rotación de cultivos. Beneficios. Previene la acumulación de plagas y enfermedades, mejora la salud del suelo. Dosis. Planifica la rotación de cultivos a lo largo de varias temporadas. 9. Prácticas de conservación del suelo. Beneficios. Mejora la estructura y la retención de nutrientes en el suelo. Dosis. Mantén la cobertura con materia orgánica. 10. Precaución. Cuidado especial. Asegúrate de seguir las dosis recomendadas y no excederlas, ya que un exceso de nutrientes puede dañar las plantas y el ecosistema circundante. Monitorea constantemente la salud de las plantas para evitar problemas nutricionales. Perfecto, ahora que ya tienes un conocimiento generalizado de la fertilización orgánica, y ahora que estás suscrito al canal, veamos cómo elaborar un poderoso fertilizante para llenado de granos. El, viol, es un biofertilizante líquido que puedes preparar en casa utilizando ingredientes orgánicos. Aquí tienes una guía detallada sobre cómo elaborar y aplicar viol a las plantas de maíz en fase de llenado de granos. Ingredientes para preparar el viol. Estiércol de animales. Puedes usar estiércol de vaca, caballo, o cualquier otro animal herbívoro. El estiércol debe ser fresco y de buena calidad. Agua. Preferiblemente agua de pozo o sin cloro. Asegúrate de que esté limpia y sin impurezas. Melaza o azúcar. La melaza es una fuente de alimento para los microorganismos beneficiosos. Si no tienes melaza, el azúcar también puede funcionar. Recipientes de plástico o barriles. Necesitarás recipientes para fermentar el viol. Estos deben ser grandes y estar limpios. Paleta o palo largo, para agitar y mezclar los ingredientes. Proceso de elaboración del viol. Mezcla de estiércol. Llena el recipiente con estiércol fresco hasta aproximadamente un tercio de su capacidad. No lo llenes completamente para dejar espacio para la fermentación. Agrega agua. Llena el recipiente con agua, cubriendo el estiércol por completo. La proporción recomendada es de un parte de estiércol por 3 a 5 partes de agua. Por ejemplo, si tienes un kilogramo de estiércol, agrega 3 a 5 litros de agua. Añade azúcar o melaza. Agrega alrededor de un kilogramo de azúcar o melaza por cada 10 litros de agua. Esto proporcionará alimento para los microorganismos. Mezcla bien. Usa la paleta o el palo largo para mezclar todos los ingredientes en el recipiente. Cubre el recipiente. Cubre el recipiente con una tapa, paño o plástico perforado para permitir que entre aire y evitar que entren insectos. Fermentación. Deja el recipiente en un lugar cálido y oscuro durante 2 a 3 semanas. Durante este tiempo, los microorganismos descompondrán el estiércol y se formará el viol. Aplicación del viol en el maíz. Dilución. Después de la fermentación, diluye el viol con agua en una proporción de una 10 o una 20, lo que significa que una parte de viol se mezcla con 10 a 20 partes de agua. Por ejemplo, si tienes un litro de viol, mézclalo con 10 a 20 litros de agua. Aplicación foliar. Utiliza un rociador o aspersor para aplicar la solución de viol sobre las hojas de las plantas de maíz. Rocía uniformemente, asegurándote de cubrir todas las partes de la planta. Frecuencia de aplicación. Puedes aplicar el viol cada 15 a 20 días durante la fase de llenado de granos. Esto ayudará a mejorar la absorción de nutrientes y promoverá un crecimiento saludable. Precaución. Evita aplicar viol en horas de sol intenso, ya que podría dañar las hojas. Lo mejor es hacerlo temprano en la mañana o al atardecer. El viol es una forma natural y orgánica de enriquecer el suelo y proporcionar nutrientes a tus plantas de maíz. Alimenta la microbiología del suelo y contribuye al crecimiento sano de tus cultivos.